Noticias del Táchira. En este parte informativo queremos señalar que finalmente, luego de haber conocido los hechos ocurridos durante la tarde del día 15 de mayo en el municipio Huásimos y en el municipio Capacho Independencia, donde luego de haber registrado una situación inédita, el asedio, ataque directo a instalaciones policiales, instalaciones de seguridad e instalaciones a los funcionarios que allí prestan su servicio a la ciudadanía, fueron lamentablemente fallecidos los ciudadanos. En este hecho muy particular queremos hacer una acotación que estas instalaciones policiales con sus funcionarios no tienen otra tarea que servir a la comunidad, prestar un servicio de entrega por preservar la seguridad de los ciudadanos y que en los hechos que se registraron desde ese día 15, se repitieron durante el día 16, fueron objeto de ataque y asedio por parte de células terroristas que en manipulación de una turba enardecida, condujeron prácticamente al ataque de estas instalaciones. En este sentido, los funcionarios policiales que de una manera muy valiente, de una manera muy responsable, asumieron su responsabilidad y ante las autoridades competentes, declararon y asumieron su comportamiento ante los hechos de extrema violencia que durante esa tarde fueron registrados. En derecho pleno del respeto a los derechos humanos que todo funcionario público y funcionario de seguridad acoge al momento de entregarse al servicio, estos funcionarios en respeto a esos derechos humanos asumieron su posición y en este momento están puestos a la orden de la justicia y de los cuerpos de investigación a los fines de que finalmente concluyan las investigaciones del caso.